Otra parte del kirchnerismo y el FIT y otros sectores políticos fueron creadores de un sistema de odio totalmente lógico, porque, vuelvo a repetir, yo estaba con tres empleos, me venían a acosar y voy cambiando de empleo y me siguen viniendo a acosar, y después, laburando y militando, ¿no? y después, arman fiestas en bares y en lugares, y qué sé yo, de rochanguita, comida, bebida, en fin esto pasó durante diez años, así, no es que es nuevo infinidad de situaciones así, donde hay personas a las cuales, además, se les regalaba ropa, libros, música, de todo y esas mismas personas, que disfrutaban de todo eso, son las que acosan a uno, roban a uno y cuando uno va a un lugar, a relajarse un momento, con pocas posibilidades de tener la misma pilcha la misma guita o el mismo gasto y demás, dan una continuidad al sistema de acoso es más, a veces a los lugares donde uno labura, estas gentes iban a divertirse en ese marco, después, donde ejercían un poder de diferentes situaciones a nivel partidario estaban por debajo, no solamente del nivel creativo mío y del nivel de ejercicio político, sino también que estaban por debajo, en algunos casos, de rango político entonces atacan a personas que están, como era mi caso, construyendo cuestiones sociales mucho más serias de mayor responsabilidad, así fue como robaron el tema de la CETEP, el tema de determinados proyectos que yo realicé el tema de las cuestiones de hacer editoriales con cartones y con basura y con posicionamientos artísticos o el proyecto del Matienzo que lo chorean, o educación prohibida y demás como el ejercicio es muy fácil de explicar, o sea, agarrás a alguien en determinado rango de responsabilidades creativas lo choreás, le haces toda la jugada de acoso y de humillación mediática para decir pero a vos te parece que este puede ser dueño de estas cosas, o creador de estas cosas y generás un contexto social de opinión, totalmente manipulado y además le vas armando alguna causita para poder extorsionarlo y callarlo, ¿no? y algunas presiones, amenazas, todo un combinado, un combo bastante perverso el modo en que ganó el macrismo fue ese y fue avalado por todos los partidos que no eran macristas entonces cuando vengan de vuelta con un largo chamullo los viejos dirigentes, que fueron los que avalaron esto también porque tampoco pueden ser ciegos ninguno de estos personajes pelearon en la calle por eso cuando el boludo este repite mi frase que la quiere, siempre quieren dar vuelta las cosas yo digo que alguien es un garca, lo quieren dar vuelta hacer de cuenta de la situación, veamos sin ir más lejos que el cuadro sinóptico de las patologías lo tenía mi padre, no yo el psicoanalista que escribe fíjense la fecha de mi nacimiento y otras cuestiones y van a ver que no tiene nada que ver conmigo es una patología de él que no tiene absolutamente nada que ver conmigo y en todo caso el que puede haber heredado eso es Gonzalo y no yo, porque el que más tiempo vivió con él fue Gonzalo, no yo así que además de que tienen un conocimiento sobre cuestiones de la vida privada juegan encima para defender a fachos y a psicópatas y a personas denunciadas lo mismo hicieron con Luis y con otras personas lo mismo hicieron con un montón de personajes y de hecho fue Garrafal la operación que hicieron en protección de Darío Nicolás Morales donde pactaron con la policía y con C5N hacer un asesinato fingido para encubrir un montón de cosas y para poder tergiversar una causa judicial y demás entonces no estábamos hablando de boludeces cuando Correpi dice que quiere enfrentar o el CEL dice que quiere enfrentar la corrupción policial como transaron con C5N y querían guita de Cristóbal López como quisieron de Garfulken y de un montón de personajes y de Spolk y demás, como siempre fueron a la negociación de billete, billete, billete por eso se vio después la presentación de Scioli en IMPA y ahí tenés las propias traiciones y dichos y desdichos de personajes como de Lía que dice nunca nos va a representar Scioli y después al otro día estaban los abrazos y los besos y los arrumacos todas esas situaciones de poder conjugadas todas, 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 no una sola, todas terminaron generando el contexto general de destrucción de las izquierdas y como la estructura de corrupción la sigue manteniendo es muy difícil, es muy difícil atacar eso pasó con el tema del cine, pasó con el canal Encuentro cuando me vivían choreando pasó con un montón de cosas pasó con un montón de cosas ese es el modo de hacer política de estas personas bueno, ese modo no es el mío no es el mío entonces, ¿qué hice yo? más que obvio creé un espacio diferente una situación diferente de vuelta vienen a cooptarlo tratan de cooptarlo tratan de boicotearlo y demás ahí se cae el relato del anarquista libertario que dice que enfrenta solamente y que nunca va a ser funcional ahí se cae el relato del trotskista que dice que se puede hacer una alianza con los bonapartistas para enfrentar a tal pero no con la ultraderecha para enfrentar a los bonapartistas o sea, el relato ese de anarquistas y de trotskistas de que jamás serían funcionales a la ultraderecha y que en la escala de valores primero el primer enemigo es el peor de todos se cayó a la mierda es mentira el primer enemigo para todos ellos es el competidor más cercano porque quieren un kiosquito quieren ser pequeños burgueses o burgueses no quieren realmente enfrentar a la alta burguesía evidentemente lo demostraron durante 10 años en los hechos mientras ustedes no se den cuenta que hace mucho tiempo que ninguno de ustedes es de izquierda va a ser muy difícil que exista la izquierda